Hola, vamos a hoy en la sesión de hoy resolver un sistema, vamos a ver cómo resolvemos un sistema utilizando el conocido método de Gauss. Bien, recordar que nosotros todos sistemas lo podemos expresar en su forma matricial de esa forma, con una matriz de coeficientes y una matriz de término independiente. Y recordar que nosotros, dado un sistema escrito así, en su forma matricial, llamamos matriz ampliada a coger la matriz del sistema, la matriz de coeficientes del sistema y añadirle como columna la matriz amplia, añadirle como columna la de términos independientes. Así tenemos lo que conocemos la matriz ampliada, la matriz de coeficiente y la matriz ampliada. Bien, sabed que nuestro sistema tendrá solución si los rangos de ambos matrices y los rangos de la matriz de coeficientes coinciden con el rango de la matriz ampliada. Pero ahora cómo determinamos la solución o cómo hacemos las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, intentar buscar una solución y al mismo tiempo intentar buscar si tiene esa solución. Primero recordemos que toda matriz es semejante a una matriz escalonada y que dadas dos matrices yo puedo intentar encontrar dos matrices semejantes, cuando son semejantes por transformaciones que la hacen escalonada, resulta de que los rangos son iguales y que existe una matriz regular tal que una es el producto de esa matriz por la otra. Esta propiedad es importante porque resulta de que si yo tengo un sistema va a resultar que ese sistema es equivalente a otro sistema donde las matrices coeficientes son semejantes y las matrices de términos independientes son semejantes. Dos sistemas donde cumplan que esas matrices son semejantes son equivalentes. Las soluciones serán las mismas. Consecuentemente yo puedo tener un sistema y hacerle transformaciones elementales y obtener un nuevo sistema que va a tener las mismas soluciones. Ese es el propósito. El propósito es conseguir un sistema transformándolo de manera de que me dé otro sistema equivalente escalonado y al tenerlo escalonado será mucho más sencillo resolverlo. ¿Cómo? Simple. Si tengo un sistema considero la matriz ampliada y con esa matriz ampliada hago operaciones elementales. A los cero operaciones elementales por filas obtendría otro sistema equivalente que va a tener las mismas soluciones y el mismo rango. Con el mismo rango que digo que vamos a poder ver si cumple el que los rangos de la ampliada y la de coeficiente sean iguales y consecuentemente tenga solución. Y si la tiene, ¿cómo poder calcularla? Vamos a hacerlo en un ejemplo. Pongamos ese sistema en R. Consideramos tres ecuaciones en R, en el conjunto de los números reales, en el cuerpo de los números reales para intentar encontrar una solución. Primero ver si tiene solución y después si la tiene calcularla. Para ello ¿qué hacemos? Consideramos la matriz de coeficientes y la matriz ampliada. Vamos a trabajar sobre la ampliada que tiene la anterior y hacer operaciones elementales. Lo que pretendemos es buscar intentar escalarla, hacer la escalada. Bien, escalonarla, intentar escalonarla. Bien, recordar que en este caso cuando estamos escalonando un sistema no ocurría con las matrices para calcular determinantes. En este caso el intercambiar filas no iba a cambiar el signo, no afecta al signo, porque como no pretendemos calcular el determinante sino lo que pretendemos es calcular el sistema, las soluciones del sistema y estudiar los rangos. Y en los rangos no variaba por intercalar filas o columnas. Pues como estaba diciendo, para mayor facilidad intercalo la fila 1 y la 3 y a la fila 2 ahora le sumo la nueva fila 1. Al intercalarlo me da esa matriz, ya estoy escalonando mi sistema. Bien, si ahora hago esas operaciones, al final obtengo una escalonada perfecta, una matriz escalonada total, completa. No puedo escalonarla más. Esa matriz escalonada ya me está dando información. ¿Qué información? Me está diciendo de que ese sistema es equivalente al otro sistema. Eso es lo que me está diciendo. Esos dos sistemas son equivalentes. Pero es más, si yo vuelvo a mirar la matriz escalonada, me está diciendo que el rango de la matriz de coeficientes es 3. Y el rango de la matriz ampliada a la fuerza tiene que ser 3, tiene 3 filas. Con lo cual el sistema tiene solución. Y como tenemos 3 incógnitas, solución única. ¿Cómo calcularla? Pues ahí ya me voy a este sistema. Expresamos el primer sistema, lo podemos expresar ahora de esta forma. Y al verlo de esta forma se ve claramente que z vale menos un quinto. Si sustituimos en la ecuación de arriba tendríamos lo que vale y, y si sustituimos en la ecuación de arriba tendríamos lo que vale x. Así nos da el método de Gauss una posibilidad de ir sustituyendo poco a poco. Y al ir sustituyendo obtenemos las soluciones completas. Esa es la única solución que ya sabíamos que teníamos, porque teníamos 3 ecuaciones con 3 incógnitas y el rango era 3. Por lo tanto la solución tendría que ser única. Así la podemos calcular. Gracias.